Lugar. Ciudad de Varginha, estado de Minas Gerais, Brasil. Aspecto que describieron las adolescentes que tuvieron el encuentro con el extraterrestre. Fecha. 20 de enero de 1996. Resumen. El aparente siniestro de un objeto volador no identificado en las cercanías de la ciudad brasileña de Varginha y la captura de sus tripulantes mantiene en vilo desde 1996 a todo el país. Muertes en extrañas circunstancias, confiscación de pruebas y el silencio de las autoridades han valido a este caso el sobrenombre del Roswell brasileño. Varginha, Brasil. 20 de enero de 1996. El matrimonio de Eurico Rodríguez y Oralina Augusta fue despertado por dos aterrados mugidos del ganado que cuidan hace seis años, en un vallecito junto a la ruta, justo a la entrada de la ciudad. Creyendo que se trataba de cuatreros, Oralina abrió una ventana de su sencilla casa y Eurico, otra. Oralina, mirando hacia el sur, no vio más que ganado espantado, corriendo. Eurico abrió la ventana que daba hacia la ruta y se quedó de una pieza. A la pálida luz de la luna y a apenas 30 metros de distancia, flotaba en perfecto silencio un cilindro gris del tamaño de un omnibus. Rasando, a cuatro metros de altura, el cilindro se movía lentamente hacia el norte, sin alas, sin humo ni luces. Eurico salió de su shock y llamó a los gritos a su mujer. Él no lo recuerda pero su mujer dice que su grito fue Oralina, hay un submarino sobre el campo. Su mujer, que hoy recuerda con risas su cómica definición, corrió a la ventana y vio la nave. Por más de media hora, contemplaron asombrados la extraña aparición hasta que desapareció por encima del morro que limita el pequeño campo. Nueve horas después, ese mismo día, un habitante del municipio de Alfenas, situado a unos 80 kilómetros de Vargina, declara haber visto una criatura que parecía un mono de metro y medio de altura con tres chichones en la cabeza. Esa misma mañana, a las 10.30, los bomberos de Vargina capturan a la extraña criatura. Los veteranos ufólogos y abogados Vittorio Pacazzini y Ubirajara Franco Rodríguez, que investigaron los hechos, verificarían que la criatura fue capturada por cuatro hombres, sin que ésta ofreciera resistencia alguna, con una red como las que se emplean para atrapar perros. Por la tarde, Valkiria, Liliane y Katia, tres adolescentes, dos de ellas hermanas, que regresan tranquilamente a sus casas poco después de terminar su jornada escolar, tienen un encuentro que jamás olvidarán. Arrimado a un muro de un terreno baldío, a menos de siete metros de ellas, se encontraba agachada una criatura semi-humana, con la cabeza entre las piernas, de no más de metro y medio de altura, y enorme cabeza coronada por tres extrañas protuberancias, ojos grandes y rojos, piel marrón viscosa con venas saltonas. A las niñas les parece que la criatura estaba desnuda y tan asustada como ellas. Aterradas, huyeron. Pocos minutos después llegaban a su casa. Luisa Elena Silva, la madre de Liliane y Valkiria, las esperaba ansiosa por el retraso. Las vi llegar llorando, temblando, casi ni podían hablar. Cuando me vieron me abrazaron espantadas y me dijeron que habían visto al capeta, al diablo. Pero las chicas insistían. Habían visto algo que no era gente ni animal, un diablo. Ni los retos maternos las disuadían. Doña Luisa, vencida decidió investigar y le pidió a una vecina que las llevara al baldío en su camioneta. Medio barrio ya estaba reunido en la esquina, escuchando y comentando. En el baldío, Luisa encontró apenas dos huellas enormes y un indefinible olor, lejanamente parecido al de la azufre. La familia volvió a casa, alterada y sin saber en qué pensar. Poco después, una tormenta fortísima borraba todo rastro del incidente en el baldío. Ocultando las pruebas. La criatura es idéntica a la capturada por la mañana en la misma zona. Avisados de su presencia, soldados de la Escola de Sargento Das Armas, ESA, de Tres Coracoes, oficiales de las policía militar y los bomberos de Varginha, proceden igualmente a capturarla. Estos dos seres no vivieron mucho y sus cuerpos, al final del mismo día 20, pasaron a disposición del Hospital Regional de Varginha, primero y del Hospital Humanitas después, en la periferia de la ciudad, centro dotado de los mejores equipos clínicos del área. Ambas criaturas fueron colocadas en cajas de madera y cubiertas con un plástico blanco. También supieron que la primera entidad, la capturada por la mañana, se mantuvo más tiempo viva que la segunda, que comenzó pronto a desprender un desagradable olor fétido. Los cuerpos de las criaturas fueron sometidos a una necropsia por el famoso forense Badán Palares, el mismo que examinó el cráneo del criminal Nacimen Geile. Sin embargo, Palares desmentiría más tarde, públicamente, su participación en el caso. En cuanto a las operaciones militares, según los dos ufólogos, fueron ordenadas por el Teniente Coronel Olimpio Indirly Santos, de la ESA, quien también negó rotundamente a la prensa su participación en el caso. El traslado de los cuerpos. Las investigaciones de Pacazzini y Rodríguez les llevarían a poder reconstruir parcialmente lo sucedido. Averiguaron que el lunes 22 de enero un convoy de tres camiones partió a las 17, 30 horas rumbo a la Escola de Sargento Das Armas, ESA, de tres coracoes, a 25 kilómetros de Vargina, a donde llegaría a las 19 horas, entrando separados para no llamar la atención. Ya en la madrugada del 23, el Capitán Ramírez saldría de la ESA en un ship. Los mismos camiones más tarde participaron en el transporte inicial de las criaturas saldrían también a las 4 de la mañana, acompañados por el Sargento Pedrosa. El Capitán Ramírez esperaría a los camiones en una unidad del ejército, cerca de la ciudad de Campinas, desde donde se dirigieron a la universidad, una de las más importantes de Sudamérica, equipada con tecnología de punta. Momento a partir del cual se pierde definitivamente su pista. Militares irritados. Hoy, más de 70 ufólogos han visitado ya Vargina para investigar. Desde Bob Pratt, del National Enquirir, hasta Sean Mack, profesor de psiquiatría de la Harvard Medical School y experto internacionalmente reconocido en el terreno de las abducciones, dando credibilidad a los hechos. Es más, 10 de las principales organizaciones ufológicas de Brasil han firmado un documento en el que denuncian la existencia de una verdadera y compleja operación que involucra autoridades militares y profesionales civiles que resultó en la captura de criaturas no clasificadas biológicamente y que han sido mantenidas bajo vigilancia médica y, posteriormente retiradas de la ciudad.